Dicho y hecho, y en exclusiva, con ustedes. Siempre es pobre, el codicioso. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Daniela Aedo. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muy contenta de empezar este Dicho, que hoy fue la primera escena. Hoy fue la primera escena y les tocó una escena, pues todos vienen de negro. Sí, caray. No es spoiler, no es spoiler, porque la premisa del capítulo es que Carla, que es mi personaje, pues fallece su mamá al principio del capítulo y su vida se le pone color de hormiga. Se voltea todo, ¿no? Totalmente. Y con todo y que Carla no es una niña mala, es una niña que nada más está lastimada, busca familia, busca amor, ¿no? Totalmente, y busca un refugio en su tía, en su prima, pero no lo encuentra, recibe rechazo. Imagínate después de perder a un padre encima, que te quiten tu ropa. Yo digo que es una historia, pues, muy de cuento. A mí también me pareció súper de cuento. Es un cuento, ¿no? Sí, un poquito como cenicienta. 100%. O sea, de que se queda desamparada y en lugar de que la familia le dé como este cariño que necesita, como que la abren, ¿no? Claro, y están viendo, pues, más bien cómo le sacan provecho, en lugar de ayudarle a ella. Eso, eso a mí se me hizo algo súper triste y es una realidad que se vive todos los días, familia, que es, hay que tener mucho cuidado con la gente que nos rodea, se hagan llamar familia, se hagan llamar amigos, de lo que, bueno, los lobos usan muchas máscaras. Los ladrones también tienen mamá. Exacto. Esa es frase de mi mamá. Esa es dicha de mi mamá. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, este, ser, híjole, ser súper, ¿cuál es la palabra? No sé, o sea, fijarse bien en la gente, en los pequeños detalles, en el lenguaje corporal. La verdad es que sí, es un mundo bastante complicado, peligroso y creo que tenemos que tener herramientas para defendernos. Eso. ¿Tú cómo, qué herramientas para defenderte consideras que tú, Daniela, utilizas así en el día a día? Ay, yo, Daniela, no sé, porque ¿sabes qué? Yo creo que soy muy afortunada de que tengo como un círculo ya de confianza. Entonces, conozco a mi gente y confío en la gente que me presenta a mi gente. Pero eso puede ser una herramienta. Esa es una herramienta. Y, bueno, pero, por ejemplo, Carla, que, Carlita, que se empieza a dar cuenta de estas cosas, pues, parar oreja. Sí. Parar oreja. ¿Escuchas qué hablan de ti? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Porque por ahí van a hablar de ella y ella los escucha. ¿Y qué es lo que escucha? Eso sí no se los voy a decir. Me encanta, me encanta todo el punch, me encanta. Es que está re bueno el capítulo. Es que está cañón. Yo no puedo creer todos los giros que da y cómo la manipulación puede llevar a la gente a cometer atrocidades. Sí, caray, totalmente. Totalmente. El dinero corrompe, el poder corrompe. Y es bien fácil. Sí. Pero luego la gente, dicen que el dinero cambia a la gente, pero yo creo que saca a quien somos verdaderamente. Puede ser. Puede que sí. Familia, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el dinero corrompa a la gente o que saque el verdadero yo de cada quien? El color. El verdadero color. Ya nos pusimos más a cada acce. Ya sé, ya se puso en plática motivacional esto. Sí, sí, qué duro. Oye, Carla, ya para... Daniela. Para ya no volvernos a meter aquí con lo de Carlita y no esporrearles más a toda la familia que nos está viendo, ¿algo que le quieras decir a todos los que te ven? ¿Algún saludito? Ay, amigas y amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. La verdad es que estoy súper, súper emocionada de que vayan a ver el capítulo. Ya saben que yo no solamente amo actuar, amo este programa, amo estas pequeñas historias que permiten como contar mucho contenido, mucha información, muchas lecciones y pues tantas distintas historias. Muchísimas gracias por vernos. Saben que les amo con todo mi corazón y pues seguimos aquí en El Dicho. Ay, qué emoción, familia. Pues a mí no me queda nada más que recordarles que por favor les sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Yo soy Daniela Edo. Y esta fue una entrevista por el café más famoso de México.